Madrita Felido de... ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué tal todo por aquí? Todo bien, chef. ¡Bombillo! ¿Podemos conversar un momento? ¿Pasa algo, chef? No, solo quiero cruzar unas palabritas contigo. ¿Qué te traes con mi hijo? ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el ratón? ¿Qué tanto hablabas con mi hijo? No, solo le estaba pidiendo comida para mis perritos. ¿Y de cuándo acá Cristóbal es proveedor de comida para perros? Es que tiene un amigo que consigue la bolsa más barata. Oye, ¿tú crees que soy idiota? Te vi la actitud de matoncito amenazador y Cristóbal estaba nervioso. ¿Qué te traes? ¡Habla! No pasa nada, señor Diego, se lo juro. Mira, habla de una vez, porque si no es por las buenas, será por las malas. ¿Tú grabaste esto? No me haga daño, por favor, señor Diego. Soy padre de dos perritos. Ay, mamita, que risa tan truculento. Gracias, bombillo. Este es el mejor regalo que me han hecho. ¿Ah? Me imagino que Julia no sabe nada. ¿Quién es Julia? La enfermerita con pretensiones de modelo. Ah, Julie. No, no lo sabe. ¿Y por eso querías chantajear a mi hijo? No, señor. Bueno, sí, sí, señor, pero lo hice porque estaba molesto y porque Cristóbal me resondró frente a la chef. Sí, quería vengarte. Y yo solo le pedí comida fina para mis perritos y una que otra consideración en el trabajo. ¿Una que otra consideración? Puedo borrarlo si quieres. No tengo copia alguna. ¿Borrarlo? ¿Estás loco? Esto tiene que ser reenviado inmediatamente. ¿Reenviado a quién? ¿A la policía en mi chantaje? ¡No, por favor! ¡No quiero ir a la carta! ¡Cuétame, tarado! ¿Cuál policía? ¡No! ¡No! Esto se lo vamos a enviar a Julia. ¿Julia? Eso, sabía que lo tenía. Toma nota del número, ¿sí? Señor, yo solo amenazaba, pero no pensaba mandarle el video a Julia. Ay, por favor, no me vengas con cuentos. ¿O no se lo querías mandar porque se te acababa la marmaja? No, señor, no podría. Bueno, pues ahora vas a poder, ¿sí? Sí, termina. ¿Termina? ¡Gaba una fiesta! Me podría quedar sin trabajo. No, de eso me encargo yo. Ya copié el número de una vez, por favor. ¿Nueve, nueve? No puedo. Ya, traca. ¿Listo? ¿Video enviado? Ahora yo se lo mando a Julia. ¡Pumillo! 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 ¿Qué haces acá? Pero yo estaba... ¿Otra vez distrayéndote con tu pelito? ¡Pumillo! Señor Ali, señor Ali, yo lo retuve porque le estaba... ¡Ah! Le estaba preguntando cómo están las cosas. Nada más. Lo siento, calita de lata. Alesia me ha dejado a cargo del orden y la disciplina del flancherca. Y justo tenemos el establado en lleno. ¿Ya? Está bien. ¡Pumillo! ¡Pasa! ¡Sí, sí, sí! ¡Esto también pasa! ¡Una lama! ¡Todo yo me hace el anhelado todo el día! Estaba a punto de enviarle el video a la Julia y me interrumpió la menos pollo, Mabelula. Bueno, tal vez es una señal. Tal vez debo estar al acecho y esperar el momento preciso para soltar el misil. ¡Déjame ser como soy! Todo perfecto, Claudio. Aunque, ¿sabes que Xavi Sanz es el mucamo de los Gonzalos? ¿Mucamo? ¡Ay, no me diga! Voy a preguntarle qué día es su día libre. ¿Podemos ir a pasear, a comer, al cine? ¡Le va a encantar! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué cosa? ¿Qué, ah? Le estaba contando a Clavo que el mucamo de los González estaba volviendo a la vereda. ¿Qué mucamo? ¿Los pesuñentos esos tienen mucamo? Xavi Sanz. ¡Bien merecido! Eso tengo que verlo. ¿Le sirvo, señor? Sí, por favor. En el acto. Tú también tienes novedades, ¿no? ¡Cómo me conoces! Resulta que Bombillo estaba chantajeando a Cristóbal. ¿Bombillo? ¿El cocinero? Es una falta grave. Espero que lo hayas erradicado. ¿Hablaste con Donald Cruz para que le haga pagar su desfachatez? Lo pensé hasta que descubrí con qué lo estaba chantajeando y es algo muy bueno. ¿De qué me estás hablando? Mira. Falsa alarma. No eran tamaleros. Permiso. ¿Y eso fue antes de la sesión de fotos? Sí, al parecer Julia y Cris se distanciaron un poco cuando ella estaba con sus sueños de opio de ser modelo. Ellos están bien ahora, a pesar de todo. Por eso Bombillo quería chantajear a mi hijo para enseñarle el video a Julia, pero tenía miedo de quedarse sin trabajo. Eso no tiene por qué pasar. Alesia lo despediría inmediatamente. Bueno, ¿no tiene que ser él quien mande el video a Julia? Lo sé. Lo tengo pensado. Es cuestión de tiempo. Lo importante es que mi hijo ya se fijó en otra chica. Ahora solo falta un empujoncito para que deje a la enfermerita. ¿Nos están preparando unas tapas de solomillo con queso de cabra y jamón de bellota? ¡Ay, qué delicia! Me quedé pensando en lo que me dijiste. ¿Qué te dije? Que Cristóbal no me perdonaría si le envío el video a Julia. No te lo perdonaría. Entonces pensé que podía enviárselo desde otro celular. Uno que consiguiera por ahí. Es una mejor idea. Sí. Mañana mismo me encargo de esto. Y termino de una vez con esta absurda historia entre mi hijo y la enfermerita de medio pelo. Salud por eso. Salud. ¿Y eso que no has escuchado la segunda parte de mi plan? Cuéntame. Espera. Espera que lo tenga redondito. ¿Qué día? ¿Todo el mundo se ha enfermado o ha accidentado hoy? Ay. Cris me escribió. Ahorita le respondo. ¿Y este número? Qué raro. Me envió un video. ¿Qué será? Me envió. Me envió. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.